¿Es de lo peor? ¡Qué mala! ¿Es de lo peor? A mí me haces eso y ¿sabes qué? Que reina Adiós Hola, yo soy Valen Yo soy Sofí Hoy tenemos una reacción que nos vienen pidiéndose desde que arrancamos el canal hace 5 años Una banda de pie Pero es una pareja que realmente la amamos tanto y estuvo en tantas temporadas que... No sé por qué nunca la hicimos Porque como que eran parte de nuestra familia ya de tantas temporadas que las vimos juntas y las shippeamos Y bueno, y dijimos... Hay que hacerlo Hagámoslo Hay que hacerlo Se les dio a las calzonas Se les dio Igual, ¿por qué calzona? ¿Por qué no? Arikali O Ariali A ver, para... Araca Sería Arizali Arizali Porque calzona es como... Pero calzona Es una calzona Y porque siento que es como en inglés en realidad, calzona Pero bueno, a nadie le importó si quería decir lo que fuera en español Pero antes, suscríbete al canal Prende la campanita, activá las notificaciones en tu teléfono, por favor Porque todo lo que hacemos, que subimos videos todo el tiempo No te llegan y vos no te enterás Y si no te enterás, te perdés un montón de cosas importantes Por eso te tenés que suscribir Total Porque además descubrimos Descubrimos Que la mitad de las personas que ven el canal Que ven el contenido de nuestro canal No está suscripta ¿Cómo puede ser? No, terrible Es gravísimo Es raro Es gravísimo Pero también te podés hacer miembra del canal Tenemos unas cositas muy especiales Aunque el contenido va a seguir siendo siempre gratuito Nos ayuda muchísimo a que esto siga creciendo como está creciendo Porque no podemos creer Y estamos eternamente agradecidas a vos que estás del otro lado por todo lo que nos das Realmente es muy emocionante de ver Porque es muy grande todo lo que está pasando Sí, es espectacular Y nuestro próximo número, el millón Porque nada de chiquitaje A por el millón A por el millón Así que bueno, vamos a arrancar con Calzona Cali y Arizona Resulta que les quiero contar un poquito esta situación Cali viene, no sé si recuerdan Esto es en la temporada 5 Además les quiero decir una cosa muy importante Spoiler alert, ¿viene? No, no, no Solo decirles que ella viene de tener una relación con una médica Con la cardióloga ¿Cuál? La rubia La cardióloga, ¿te acordás que? Lo bloqueé ¿Pero te acordás que la primera relación que tuvo Cali fue con una? No, con él Me acuerdo que estaba, que se casaron todos Sí, pero después no estuvo con Altman No, si Altman solo al final le apareció como que buctoria ¿Quién, Teddy? No Teddy es Teddy Altman Bueno, ¿cómo se llama la de...? Déjame en los comentarios, por favor No, 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 pará Porque no quiero no decirle a la gente cómo son las cosas Porque, ah, y no me acuerdo No me sale, no me sale la relación Ay, por favor ¿Usted está segura? Porque para mí la primera... Sofi, la rubia Agarra el teléfono La rubia La que tenía la boquita que hablaba Erika Con Erika Cali y Erika Tengo totalmente borrado de mi cabeza esa relación Bueno, yo te la muestro y mirá Cali Y Erika ¿Qué? ¿Quieres saber? Está Yo te veo allá de un hospital ¿Estás seguro? Se lo río No, estoy bien Estoy bien Estoy bien Y... De que se habla Acá lo que trabajamos Tanto Le preguntan algo, pero no la escuchan No, total Suena Entonces, por razón de ser honesta Creo que les dije que... ...samoca oh, lo que quieres decir es, en realidad, la conversación la gente te gusta por ahí te respetan y están preocupados y interesados bueno, ves, le dice que la gente piensa en ella que hay cosas lindas que hablan de ella realmente te gusta algunos de ellos realmente me gustan jajaja te pareces triste y pensé que debería saber que la conversación es buena y cuando no estás triste la conversación es buena cuando estás triste hay gente que... lineando para ti ¿Quieres darme algunos nombres? las condiciones no pueden cambiar sin alerta creo que sabrás no es que no es que se leen no es que no es que la gente no es que la gente se leen o sea la gente romance puede hacer el corazón raro esto es tan raro compartes un beso con una mujer que nunca has visto antes ¿Quieres ir a un date conmigo? ¿Erika y tú? ¿Era era tu primera? Si Ok, entonces supongo que mi respuesta es no Perdón Espera, espera, espera ¿Qué? No entiende nada ¿Pero qué pasó? ¿Pasó o pasó? Y bueno, pasó Claro, estaba media confundida Y bueno, no, pero no salió con Erika, Erika le iba a haber dicho algo a Arizona No, la gente habló Habló la gente Ok, esto es lo que intento evitar Estás todos explorando Claro Torta reciente Eso es lo que te dije yo a vos No soy para esconderme Exacto No jodas conmigo Exacto No me molestes Exacto 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 La trato de niña 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 Estoy súper llena Súper llena Súper llena Tengo experiencia de dar Calliope Me gusta experiencia La trato de niña Se quedó pensando Todo lo que le dijo Pero obvio Como el hecho de que estuve casada ¿Sabes eso? O que estuve en la escuela de pausa Ah, bueno en la escuela de pausa Ah, bueno en la escuela de pausa Ah, bueno en la escuela de pausa Es lo que me convirtió a ir a la escuela de med Me hacía la gracia de cocinar Sí, hice una excelente cocina de patria Posiblemente En addition A ¿Las gustas? Esas meals deliciosas Que te harías muy feliz Que se averiguense Y el hecho de que no la podemos Y que te vea Te has hecho Inexperienced Ven ahí esta es julie no me importa incluso los mejores de nosotros tienen nuestros días de off Así que, he tenido bastante un día, tengo mi mamá y me mandé a Alex Karev, el segundo año residente, que es humildo para un cirugía Yo entiendo poco y nada, en serio Bueno, el momento más que incómodo en un ascensor Especialmente lo que sé de Taipei No tienes que hacer esto, no tenemos que ser amigos Claro, me pintaste la cara Un hospital grande con muchos puestos, muchos lugares en la cabeza Estoy perfectamente bien de hacer eso durante los próximos años No me escuchas, Calliope A veces panico en el momento No me digas mal, me pregunto una situación Así que, si estás en la noche Si estás en la noche A mi novia Me gustaría llevarte a comer Tal vez 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 que loco, empezó una cita bailando no, no arranca la cita así, arranca la escena no sé, pero bailando están bailando juntas no sé si te acordás que a Kali le encantaba bailar, le sacaba todo su estrés bailando no, eso lo hacían... te acordás cuando ella está desnuda bailando no, lo hacían las otras lo hacían Grace si, pero te acordás que un día ella está bailando y llega el chief cuando está viviendo en el hospital que lindo es bailar no tenemos tiempo para preocuparnos sobre todo el sangre y la muerte realmente nos hace desnuda los médicos, necesitan liberar la cabeza en otro lado, no? no flinch no desnuda no desnuda es cortito es cortito, pero que mono que lindo que ya son, tienen una relación me gusta cuando te agarran de la solopas si agarrame de la solapa ay me encanta me encanta no 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 ay 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 Ok, estoy dating a alguien ahora y estoy feliz Entonces, ¿estás dating de nuevo? Bueno, eso es bueno, eso ayuda Me gustaría conocer a este nuevo señor Están bastante ocupados porque hay un doctor aquí, pero... Porque son inteligentes y lucidos y ambos Ambos Por favor, estén bien con esto Esto es Arizona Robbins ¡Dia! Esto es lo que estoy dando Y realmente me ayudó a que te intentes dejar... Dragar mujeres contra las paredes Habla castellano cuando se enoja Quieres hacer decisiones adultas sobre mi vida Y a quien quiero gastarla con Quiero decir, es mi vida De ser doctora Bueno, ya sé que pagó por todo Pero... Yo puedo ver que estás muy emocionada Amo! Amo estas cuestiones culturales Que te enojas y te ves a la castellana Porque puteas en tu idioma Tres años Y ahora... Tres años Y ahora... Traducirlo a... Tres años Tres años Y ahora... Tres años 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 Tres aid Necesit ¿qué ha sucedido? me dio un ultimátum si no llegue a casa, le tomaría mi fondos de confianza me corté así que lo corté si no me puede aceptar por quien soy lo corté y todos los días recibimos cientos de mensajes de personas que les pasa y lamentablemente es una realidad horrible pero que realmente si estás del otro lado y te está pasando esto sabe que se puede salir de ahí no hay mal que dure 100 años que no vas a vivir toda la vida así que hay maneras, que hay comunidades, que hay lugares para ir que se puede pedir ayuda así que desde acá te abrazamos con toda el alma y te decimos que aguantá aguantá que de verdad que se puede ¿estás bien? y no claramente no 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 pero si no pero si no no durísimo ay mi amor yo no puedo creer que una familia te pueda hacer pasar por esto no lo puedo creer, me excede y si porque es una manera de manejarte para poder hacer lo que ellos quieren me excede eso es violencia económica total esto es violencia económica total esto es violencia económica total no no puedo creer que la palabra realmente me parece que vale la pena destacar y vale la pena como hablar un segundito más para cerrar sobre esta realidad que les pasa a muchas personas que sabemos nosotras por todo el trabajo que venimos haciendo que está lleno de estas situaciones desde este lado al margen de lo que ya te dijimos confía confía en que hay gente que está pasando lo mismo que no está sola del otro lado que se puede salir de ahí y que de verdad de verdad de corazón conocemos muchos casos que salieron bueno yo cuando era muy chica también no tenía ayuda si bien no fue de alguna manera adrede pero tampoco me ayudaban lo importante acá es que entiendas que es un momento que quizás la pasas mal un tiempito pero si pones el objetivo de encontrar un trabajo mudarte a un lugar aunque sea chiquitito una pensión lo que sea donde puedas estar un tiempo hasta que logres esté haciendo de tu economía de tus ahorros de quizás alquilar con amigos que vayas conociendo sí y si no tenés un lugar para ir como dice Sophie que es una opción muy buena o sea como a nivel alquiler podés también ir a lo de un amigo pedir ayuda siempre pedir ayuda no estás sola en esto no estás sola en esto así que bueno lo importante es que vos puedas lograr tu independencia económica si sos mayor de edad porque es importante que vos puedas estar tranquila o sea lo importante de esto es poder tener tranquilidad y paz para ver qué te pasa a vos con todo lo que te está pasando totalmente y no hiciste nada malo y nadie merece esta situación nadie nadie en el mundo merece esta situación mereces estar libre mereces ser feliz mereces que te acepten no que te acepten nadie merece ser aceptado ni no aceptado porque nadie es quien para aceptarte o no aceptarte pero mereces estar tranquila como dijo Sophie así que bueno nos vamos a ir con esto directamente si quieren una segunda parte escríbanlo abajo comenten compartan el vídeo bueno y también les vamos a dejar abajo les voy a dejar abajo el link que tenemos el ebook nuestro y ahí hablamos un montón de este tema hablamos mucho y hay muchas herramientas que quizás puedan servirte así que abajito les dejamos el link también así que bueno les mandamos un besito adiós